...importantes para nuestra industria y es por eso que tenemos una inspiración importante en temas de diseño sostenible, todo este estilo de vida outdoors que le llamamos, fuera de casa, al aire libre. Entonces vamos a ver cómo tenemos mucha inspiración sobre todo lo que se puede hacer en la naturaleza. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.